Música Acostumbrados a pasar mucho tiempo juntos, este fin de semana Tony Costa y Alaya estuvieron alejados el uno del otro por primera vez, después que Adamari López anunciara entre lágrimas que había tomado la decisión de separarse del bailarín, mientras que el español puso rumbo a Puerto Rico. La conductora viajó con la pequeña a la boda del hijo de su mejor amiga Cintia Torre, en el bello paraje del Parque Nacional de Sion, bellísima de rojo, luciendo radiante su nueva figura, Adamari compartió unos días entrañables rodeada de sus amigas en el enlace. Sin duda Tony Costa extrañó a su hijita, ya que durante el fin de semana compartió fotos de Alaya vestida para regar flores en la boda donde él estuvo ausente, pero hoy se cobró todo el tiempo perdido y el reencuentro de padre e hija no pudo ser más dulce al juzgar por las historias del profesor de baile. Feliz en los brazos de su papá, Alaya acudió a clase de karate y después su orgulloso papá presumió un clip de su hija en acción. Que se preparen, dijo admirando la habilidad de su hija para las artes marciales. Me encanta ver cómo se disfruta cada momento, reflexionó. Después padre e hija pasaron la tarde juntos y ambos siguieron jugando como niños para recuperar el tiempo perdido.